Moira, escena 1.1, toma 2. ¡Acción! ¡Aaah! 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 ¡Vamos a la naturaleza! ¡Pero también me da miedo! ¡Aaah! ¡El paseo tiene pelitos! ¡No te muevas! ¡Qué hábil soy! Correrás. En cuanto llegues a este árbol, necesito que te quedes viendo al árbol y de nuevo apuntes hacia adelante. No disminuyen. Yo espero que bien. Es la primera vez que soy directora, directora. Sí, ¿no? Es la primera vez. ¡Ah, sí! Bueno, mis cortos. Pero... No sé, aquí hay más gente. Es lo que me pone un poco nervioso. Hay muchos mosquitos. Todos estamos hasta la madre de moscos. Pues, por ejemplo, Autona me recordó a la maestra Magali. Yo quisiera también hacer mención de las dos chicas que hicieron la obra de Dolores o la Felicidad y fueron Moiras conmigo, que es Miriam y Carlita. Creo que también se los debo. Y les diré que en parte también va para ellos. Tijeras. Hilo. Se cayó el hilo. Recuerdo que cuando lees las pequeñas hebras de tu hilo y de tu vida... Ya me equivoqué. No se me ocurrió otra cosa. No, ¿qué digo? Cambiaré. Cambiaré. Los que hicieron. Correr, Dios. Escena 2.7, toma 2. ¡Si! ¡Suscríbete! y ¡Gandito!